¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, Mariela! Te vemos muy bien, Mariela. Les cuento, les cuento un poco. Sí. Hace tiempo que todos mis amigos, familiares, más que nada los amigos, porque la familia ya sabía, que les vengo diciendo que me estoy por mudar, que me tengo que mudar, que me iba a mudar. Pensaba a principios de año, pero bueno, todo se pudo dar y me pude mudar antes. Ah, mirá qué bien. Y bueno, y ustedes saben, los que me conocen, que yo venía ahorrando pesito a pesito en estos últimos años para poder comprarme algo soñado. Hay que soñar lo que uno quiere. Bien. Uno visualiza, sueña. La ley de la atracción, como hablábamos hoy. La ley de la atracción, y yo como, bueno, estoy con el tema de trabajo desde casa, cuidando a todo el mundo, cuidándome yo también, decidí este año mudarme a un lugar que fuera más tranqui, que tuviera un poco de verde para disfrutar el verano. Así que bueno, hablamos acá con Emiliano Pedroso, de la inmobiliaria de Emiliano Pedroso, y le dije, bueno, mirá, ¿qué tenés, Emi, que me pueda servir como para poder vivir el verano tranquilo sin salir de casa? Y compramos esta casita, que está muy buena, después si quieren se las puedo mostrar. Así que bueno, están invitados todos los que quieran venir, con el barrijo, la burbuja y todo lo demás, se vienen, que vean ningún problema, así que yo para mí, 2021, puedo decir que fue el mejor año del mundo. Bueno. Para mí fue un muy buen año. Bueno, escuchame una cosa, Mariela, la gente está expectante, porque queremos saber, queremos saber qué va a pasar, cómo, 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 si nos preparamos, cómo nos preparamos, no sé, a la gente le gusta. ¿Es más o menos para todos los signos igual o hay sub y baja para muchas? Primero, antes que nada, antes que nada les voy a aclarar algo, vamos a empezar por el principio, así que me dejo como, viste, la pájara de Maragüero. Yo hace ya el año pasado, cuando fui, dije que era un año que venía con cambios, un año complicado, nadie la entendió, la gente dijo, ah, bueno, sí, sí, y se pensaron que era algo para cada signo, algo general. Era algo general, sí. El tema es que, bueno, acá hay que adaptarse a lo que se nos vino, no somos los únicos, es algo mundial. Es mundial, sí. Los signos no tienen nada que ver con todo esto, porque en realidad los planetas siguen su camino, siguen estando ubicados donde tienen que estar, por lo tanto, a no enloquecerse, que igualmente las cosas a cada uno le van a pasar, tal como los astros lo predicen, pero tenemos que ayornarnos a que la situación no es la de antes. Esto es, como yo siempre digo, el juego en la vida, el que aprende bien las reglas y se acostumbra a jugar el juego, acá gana. El que no lee la letra chiquita de las reglas de juego, la queda, así que atentos todos los signos, cómo van a ir llevando este año en lo particular y a cómo se ayornan a lo general. ¿Con cuál arrancamos? Mariela, empezamos con seis, ¿no? Arrancamos con seis. Vamos a empezar por Aries. Los primeros seis. A ver. Vamos con los seis primeros. A ver. Vamos a arrancar por Aries. Aries. Aries, bueno, año en el cual los arianos tienen muchos proyectos en mano, proyectos que se van a ir cumpliendo, pero con la ayuda de terceros. A no quedarse, por más que estamos con el distanciamiento social de los dos metros, existen todas las redes sociales. A apalancarse justamente en eso y, bueno, a buscar ayuda de las personas que de pronto, por ahí, si ustedes no son muy tecnológicos, de quienes los puedan ayudar. Bien. Vienen éxitos en lo económico, por lo tanto, apunten hacia ese plano, ya que en la salud y en el amor no van a haber cambios. Si vienen bien, no se preocupen que van a seguir igual. Si vienen mal, no busquen algo nuevo, quédense tranquilitos en el 2021. Y apunten, más que nada, al plano económico. Bien, bien. Bien, Roberto, acá en Cámara 3, que es de Aries, y está contento. Y vamos, Roberto. Ya va a manguiar a la familia. ¿Ya está llamando a manguiar a la familia? Montelongo también es de Aries, ¿no? Montelongo también es de Aries. Bueno, pero bien, bien. Arrancaste bien. Bien, Roberto. Vienen complicados con el carnaval, toda esta gente. Pero bueno, por algún otro lado van a poder salir adelante. Bien, perfecto. Vamos ahora al signo de Tauro. Bueno, los taurinos. Los taurinos van a tener que estar en este año muy atentos a todo lo que tiene que ver con su ser interior, a trabajar más todo lo que tiene que ver con la parte interior. ¿Por qué? Porque ellos están regidos por el signo del planeta de Venus. Y Venus es el planeta del amor. Por lo tanto, no son tan fríos para especular solamente en lo material, son más de tirar a lo afectivo. Estamos en época que los abrazos y los besos los estamos dejando al costado, nos estamos revinculando o vinculando de otras formas. Así que los taurinos con calma van a tener que encontrar la forma de acercarse a las personas también de pronto de otra manera, pero trabajando también desde adentro de su ser para poder llegar a ellos con más facilidad. Muy bien, entonces... Buenísimo, bien, Tauro. Tauro, bien. Si logran eso, van a tener un excelente año en el amor o en lo afectivo, así que a no preocuparse. Bueno, yo feliz porque Martín es de Tauro. Bien, Martín de Tauro, el cámara, nuestro cámara también acá en el Cámara. Ah, bueno, vamos arriba. Pero no estás en la burbuja con Martín, no tenés problema. No hay problema. Con los besos y los abrazos no hay drama. Sobrado. Muy bien. Muy bien, Mariano. ¿Cuál es el que viene ahora? Géminis. Géminis. Vamos con Géminis. ¿Quién es Géminis? Bueno, Géminis. ¿Acá hay Géminis? ¿Hay nadie Géminis? No, acá no. Ah, Coco. Coco de Géminis. Coco de Géminis. Ah, Géminis. Me parecía que había alguien de ahí. Yo no tenía ahí alguien que estaba. Bueno, Coco, te cuento. Es un año en el cual vas a tener que remar, pero remar para poder... Bueno, los geminianos, ¿qué tienen? Son muy... Piscina. No te voy a decir charlatán porque queda mal. Son muy comunicativos. No lo sabemos. En realidad les gusta conversar, son muy extrovertidos, les gusta comunicarse con las personas y todo eso obviamente te está limitando a ser como vos querés ser. O sea, en algunas cosas tenés que por ahí no podés llegar a todo el mundo como vos quisieras. Es un buen año para que te empieces a buscar alternativas, no con lo que tiene que ver con lo laboral, porque ya tu trabajo, ya tenés una carrera y todo el mundo te conoce. Y a los geminianos que están en sus casas les digo lo mismo. No es que tienen que cambiar 100% lo que hacen, sino que tienen que buscar la forma de llegarle a más personas a través de lo que tiene que ver hoy por hoy aplicaciones como el Zoom, el Google Admit y todas esas cosas. Que mírenme en Pisiana totalmente alejada de la tecnología. Estoy re tecnológica. Pero yo también me tuve que adaptar. Pero bueno, a los geminianos les va a ir muy bien en lo que tiene que ver justamente con el plano afectivo y el plano laboral o económico si se vinculan a través de ese tipo de... Bien, Coco, bien. Voy a esperar con el Mense, me caen los auriculares. Bien, buen año entonces para Coco. Coco viene bien. Después te podés venir, Coco, acá a la pileta y te haces un par de programas de acá y lo transmitís. Coco te está mirando desde su casa, porque acá está Maxi. Coco te está mirando desde su casa. Ah, Maxi, Maxi, Pisiano. Bueno, Maxi tiene que esperar a lo último. Ahora esperamos, esperamos. Maxi tiene que esperar a lo último. Los dos Pisianos, con Santino también, con mi hijo también. Los dos Pisianos. Vamos arriba. Esperamos, esperamos. Bueno, ahora vamos a seguir con el signo de cáncer. Cáncer. Bueno, cáncer vienen con un año, lo cual viene muy bien, también es un signo de agua, igual que Pisces y Scorpio, y viene muy bien en lo que tiene que ver también con el amor, con la salud y en el dinero. Los cancerianos son muy hogareños, por lo tanto no les preocupa mucho el tema económico, teniendo lo básico, son felices. Pero esto de lo que tiene que ver con la pandemia y quedarte en casa y todo lo demás, a la gente de cáncer le vino como anillo al dedo. Seguro se han engordado una cantidad de kilos porque les encanta cocinar, estar en su hogar y todo lo demás, pero, como digo yo, Serna con gusto no pica. Así que están en un año que vamos a seguir con esto por lo menos 12 meses más. Así que atentos a ponerse lo más cómodos posible y confortables en sus casas porque ahí va a tener que quedarse. Cáncer no tiene un mal año, están adaptados a la situación, así que sigan como van. Muy bien. Bueno, viene bien. Ahora viene Leo. Victoria, ahora venís vos. Ahora viene Leo. ¿Por qué cambiaste el tono? Me preocupaste. Ahora viene Leo. Cambiaste el tono, Marila, no me preocupes. Bueno, lo que pasa es que escuchame, los leoninos, un león encerrado en una jaula, ¿cuánto tiempo lo tenemos? Claro. Poco, poco. Es verdad. Tenés razón. En algún momento el zarpazo lo vamos a tirar y tenés al pobre Martín que está con ganas de besos y abrazos. O sea, van a tener que ver cómo hacemos ahí la convivencia de los leoninos. La gente que viva con un leonino, que lo deje estar a sus anchas, que hagan lo que quieran porque si no, si les van cercando cada vez más el territorio y las jaulitas se las hacen más chicas, van a tener problemas. El leonino tiene que tener actividades externas con todos los cuidados y todas las medidas que hay que tener, pero no puede estar encerrado una semana en su casa como para matarse. Por lo tanto, para la salud mental de Victoria y de todos los leoninos, les digo yo de que se busquen ahora y muchas actividades al aire libre que se pueden hacer y si viven con personas de otros signos que acompañen. Ahí está. Muy bien, perfecto. Muy bien. Otra no hay. A ver, hacemos Virgo. Vamos a Virgo. Vamos a Virgo. Virgo. Y cortamos para la segunda tanda. Vamos a Virgo. Marianita es de Virgo. La gente de Virgo. A ver. Ah, bueno, vamos arriba Mariana, vamos arriba Mariana ahí. Virgo, les cuento. Virgo vienen con un año muy, pero muy particular en lo que es el plano económico. Yo con Arias dije que busquen apoyo en las personas que le rodean. A la gente de Virgo le van a aparecer propuestas. No son propuestas tradicionales de trabajo, son propuestas diferentes. Hay que estar abierto en este momento a todo lo que sea teletrabajo, trabajo en domicilio. Está bien. Y todo lo que uno pueda hacer, porque obviamente ahí afuera está difícil la cosa, ¿no? Obvio. Está complicada. Pero... Hay que buscarla. Si ustedes son creativos, Mariana es creativa y la gente de Virgo es muy pacífica, muy tranqui y atraen a otras personas. Por lo tanto, también suelen ser atractivas para lugares donde se trabaja con gente, porque no tienen muchos problemas, son adaptables. Así que, bueno, aprovechen su adaptabilidad y todo para que en este año 2021 tengan nuevos proyectos, sin dejar lo que ya tienen, obviamente, ¿no? Pero que puedan anexar. Genial. Así que no es un mal año hasta ahora, venimos bien. Buenísimo, Mariela. Bueno, cortamos acá y seguimos en un ratito nada más. No te vayas, ¿eh? No te vayas, no vayas a otro lugar más feo. Por favor, sí, no, no, que se quede ahí, que ahora seguimos. A la gente le decimos, tranquilos, que los que faltan ahora lo decimos. Falto yo o falta acuario. Falta física. Le doy un chapuzón en la pileta y... Bañate, bañate ahí rapidito, refrescate y ya empezamos. Vamos a jugar un poco. Sí, vamos a darle la bienvenida a... Ahí está.